Yee-oh... Yee-yeo Yee-yeo Yee-o Yee-yeo Yee-yeo Cucla L´OBEMO LAL L´OBEMO Uuqla Bon apwheat En los ojos de tus hijos han llorado a todos los amigos Como el ritmo es el mar, yo me lo digo en el mar Y yo, ¡oh, salva! Es como indicar la verdad, si te llamo tu vida, mi amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Pero cada vez amanece, el mundo sigue mi amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor Como el ritmo es el mar, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor Tu amor es el mar, tu amor, tu amor ¡Suscríbete al canal!